Todos los likes que tenga este video lo vamos a sortear en Rubux en el directo de MazanRato Así que pues nada chicos, denle like todos ahí, denle like a este video y pues nada, comenzamos Bueno chicos, ¿cómo están? ¡Ey, qué pedo! ¿Cómo están mis gente? ¿Cómo ha salido? Les voy a traer un nuevo video Y en esta ocasión estamos aquí en un video bastante épico, espero que les guste chicos Y pues nada, en esta ocasión acabo de buggear mi personaje Ok, perfecto, acabo de buggear mi personaje, a ver, vamos a darle por acá, a ver, qué pedo Ok, perfecto, acabo de buggear mi personaje Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un video bastante épico Un video súper genial, en el cual les voy a enseñar a cómo tener mucho dinero, muchas moneditas Aquí en mi sitio, como pueden ver en esta ocasión, yo tengo 14.700 chicos O sea, tenía más, pero es de que lo que pasó, es de que me compré un departamento Ahorita se los voy a enseñar, está súper guapo Y pues nada, antes de todo les voy a comentar, saben de que no olviden dejar su like Y voy a seguir trayendo más videos épicos como este Y en esta ocasión les vengo trayendo un truco bastante épico Como pueden ver, yo tengo 14.700 de moneditas de este juego Que nos pueden servir para comprar muchísimas cosas Juguetes, comprar casa, o sea, puedes tener incluso tu apartamento en este juego Puedes hacer muchísimas cosas, yo digo que la mayoría ya lo conoce este minijuego Porque es uno de los más famosos de Roblo Antes de enseñarles el truco, les quería invitar, chicos, a que me acompañaran A comprar algo súper genial, que pues la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de comprar Que básicamente es el J-Pack en este minijuego Que está súper genial, chicos, es un juguete súper épico Y como pueden ver, le damos por acá, vamos a darle aquí Y como pueden ver, este es el J-Pack, chicos Cuesta 10.000, o sea, es muchísimo monedas O sea, se puede decir que es algo exagerado en este juego Antes de todo les voy a comentar de que no olviden dejar su like, chicos Para seguir trayendo más videos épicos Ya saben, o sea, yo digo que la mayoría conoce este increíble juego O sea, yo digo que la mayoría conoce muchísimo este minijuego O sea, es uno de los más famosos de Roblox Y la verdad es que está súper genial Porque el día de hoy les vengo trayendo ese truco Espero que les guste No olviden dejar su like y suscribirse al canal Para que no se pierdan próximos trucos Yo digo que la mayoría conoce este increíble juego O sea, está súper genial Es un juego bastante divertido Y si no lo han jugado ya saben que se los dejaré en la descripción Para que lo jueguen Está súper genial, chicos Y pues en este juego, o sea, puedes convivir con la gente Puedes tener tu casa, tu departamento Puedes hacer juguetes Puedes decorar tu casa Yo, yo, la verdad, ahorita les voy a enseñar mi departamento La verdad es que está súper guapo Y pues nada, chicos, en esta ocasión Y pues obviamente para jugar aquí Para poder comprar tus cosas, tu comida Puedes incluso, o sea, puedes incluso conocer a alguien aquí Invitarlo a comer pizza O sea, así de... O sea, se pueden hacer muchas más cosas Y como les digo, para todo se van a necesitar moneditas en este juego Moneditas las cuales les voy a enseñar a cómo obtener O sea, miren, o sea, tengo 14 mil O sea, se puede decir que soy un millonario Sí, soy rico aquí en este juego Y pues nada, antes de todo les quiero invitar, chicos A que me acompañen a comprar el jetpack Sí, el jetpack, o sea, uno de los juegos O sea, se puede decir que las cosas más épicas que hay en este servidor O sea, se puede decir que es como de... Estas cosas solamente lo tienen los ricos Y pero está chido y tiene como tipo camuflash Está chido, está chido Así que pues nada, vamos a comprarlo Le vamos a comprar Y como pueden ver, acabo de comprar un jetpack de 10 mil O sea, es una tremenda locura, chicos A ver, vamos a darle para acá Y qué épico O sea, miren, ahora tengo 4 mil 700 Pero no hay problema, chicos Porque ya tengo mi jetpack épico O sea, está súper genial, miren O sea, miren O sea, está bien chido Y voy a poder volar O sea, voy a poder volar O sea, se puede decir que ahorita soy O sea, el galán de esta zona Mira, te pasas por aquí Y todos se te quedan viendo Y dicen, oh, es un millonario Es un millonario que anda por aquí Y si tú quieres también tener el jetpack O comprarte tu casa O sea, ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran O sea, se pueden comprar muchísimas cosas con esto Lo que vamos a hacer simplemente Es lo siguiente, ¿ok? Vamos a irnos a la sección de Tom's O sea, está justamente enfrente de la piscina Se van a ir a Tom's Y vamos a irnos por aquí Ya saben que yo tengo aquí uno Andar acá como a una parte No sé, muy extraña Ya saben que yo tengo un cachorri Se puede decir que es como mi mascota Que se llama Ojitos Porque tiene unos ojazos Y se acaba de despertar O sea, estaba dormido Y pues nada, chicos Ya que estemos aquí Les voy a enseñar Como se puede decir que el minijuego secreto Porque muchos solamente juegan Los que están aquí Juegan a la escuela Van al café Pero no muchos O sea, incluso el gimnasio Ahorita lo están arreglando Pero no muchos se vienen para esta zona Que básicamente es la zona de Star Wars Para los que no sepan, chicos Ustedes se pueden hacer ricos Metiéndose a este minijuego Android, ¿cómo que me puedo hacer rico? O sea, yo ni siquiera sabía Que podía conseguir dinero con esto Sí, chicos, se puede conseguir dinero Para Meep City en este juego O sea, yo todo lo conseguí con esto O sea, solamente tienes que O sea, jugando Es como si fuera un trabajo O sea, es bastante loco Les voy a explicar cómo funciona, chicos Y se van a divertir bastante, ¿ok? Bueno, los va a meter como un minijuego Ustedes solamente tienen que pulsar Tienen que ir moviendo esta pelotita O sea, se puede decir Tienen que ir en este caminito Lo más rápido que puedan O sea, el menor tiempo que puedan hacer Es lo mejor O sea, si ustedes tardan menos tiempo Es lo mejor, ¿ok? Tienen que agarrar todas las estrellitas A ver, vamos a agarrar por acá Como pueden ver, llevamos dos estrellitas Tienen que ir agarrando todas las estrellitas, chicos Es muy importante O sea, que no se les vaya a pasar Ninguna estrellita Son tres estrellitas por cada nivel Y como vayan pasando Pues obviamente va a ser más difícil Agarrar las estrellitas Como pueden ver Pasamos el nivel Y dice ¡Wow! O sea, lo hicimos en 21 segundos También mientras menos tardes Te van a dar más En este caso, como pueden ver Son tres estrellitas Y nos dan 75 O sea, me dan 75 Porque en este nivel Ya lo había pasado Pero, o sea, está súper genial O sea, acabo de ganar 75 pesitos Para poder gastármelo No sé, en invitar a una chica a comer O sea, se pueden hacer muchas cosas Aunque no me lo crean En este servidor O sea, se pueden hacer muchísimas cosas O sea, puedes llevar a comer a tu chica Puedes conseguir novia en este servidor Incluso yo aquí conseguí una Así que vamos a ir adelante Y vamos a ir agarrando todas las estrellitas ¡Vamos! ¡No! No voy a poder agarrar la estrellita esta Ok, ok ¡Vamos, vamos, vamos! Lo acabo de agarrar Perfecto Y como les digo Lo más importante aquí Es ser rápido Ser muy rápido y cauteloso Para que así puedas agarrar Todas las estrellitas Que no se te pase ninguna estrellita Y así vas a ganar más dinero ¿Ok? Vamos a irnos por acá Ok, perfecto Venimos por esta zona Y la verdad es que está un poquito raro Controlarlo Porque la verdad es que Primero tienes como que acostumbrar Y ya una vez que te acostumbres Va a ser un crack en este minijuego ¿Ok? Vamos a darle por acá Vamos perfectamente O sea, ya tenemos las 3 estrellas Solamente tenemos que llegar aquí en esta parte Y como pueden ver O sea, fuimos incluso más rápido Que el tipo S O sea, vamos arrasando Se puede decir Como pueden ver Dice muy bien hecho 37 segundos Mientras menos tiempo hagas Más te van a pagar Y pues nada Hicimos este Y como pueden ver Nos dan 75 O sea, 75 moneditas Así como lo O sea, ustedes pueden estar pasando los niveles En este caso Pues vamos en el nivel 3 Les van a ir desbloqueando Niveles más difíciles Por lo cual Le van a ir pagando más Y está súper genial chicos Porque así van a poder conseguir Muchísimas moneditas Y van a poder comprar muchísimas cosas Como yo O sea, yo tengo El fucking jackpack Y lo puedes conseguir Solamente jugando un minijuego O sea, está súper genial Y pues nada Vamos a venirnos por esta parte A ver Vamos a agarrar la estrellita Como les digo Mientras más rápido sean Es mucho mejor No, 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 no Ok, perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos A toda velocidad Toda velocidad Toda velocidad No No Me acabo de estampar Qué bien Qué bien Como pueden ver Me acabo de ser caquita Ok, perfecto Vamos a darle Ahora sí Concentración 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 Oh, miren El tiempo no se me restó O sea, al parecer Vuelves a respawnear Este nivel va a ser Como más difícil para mí Porque, o sea Ya llevo muchos segundos Vamos a ver cuánto nos dan Y como les digo Ustedes mientras más rápido sean Van a ir ganando más En esta ocasión Como les digo Me está dando muy poquito Una, porque ya pasé estos niveles Y dos Porque fui muy tonto Y no Y morí muy absurdamente Pero bueno chicos Ya lo pasamos 45 segundos Mientras menos tarden Vas a ganar Y como pueden ver aquí Dice Tú conseguiste las 3 estrellas Y 150 150 Chicos Como pueden ver Vamos aumentando Y cada vez Mientras más difícil es el nivel O sea Ahí podría haber ganado hasta 200 O sea Si lo hubiera hecho más rápido Obviamente Se puede decir que la recompensa Hubiera sido mayor Así que pues nada Ustedes solamente tienen que ir ahí jugando Hay muchos niveles Y no es necesario Chicos De que se estresen tanto como yo Pero yo quiero hacer las cosas bien Y rápidas Y ustedes se pueden checar así Como que Oh voy a hacer las cosas rápidas Y van a conseguir así Muchas monedas Y van a ser ricos En este increíble juego Como les digo Es muy importante tener dinero En este juego Porque si no No van a poder Invitar a su chica Por una pizza O cosas así Ay se me pasó Ay hay hasta una estrella Pero bueno Ya me voy a meter así Con otras estrellas Ni modo Ni modo Después la consigo Después O sea Ahorita estamos solamente Explicando por encima Como les digo Ustedes sean rápidos Y van a ver Que van a ganar mucho O sea En este caso agarré 2 solamente Y me dio 100 Pero si hubiera agarrado las 3 Pues obviamente me hubiera dado A 200, 150 Y pues nada chicos Ustedes van a ir así Completando los niveles Y van a ir ganando Como pueden ver Si yo me salgo De este minijuego Si yo me salgo De este minijuego Van a ver Que se me van a sumar Todos estos puntitos Miren Vamos a salir por acá Y ahora tengo 5000 Ahora tengo 5000 O sea tenía 4000 Y ahora tengo 5000 300 O sea 5300 Gané como 600 Solamente jugando eso Y ahora pues Que puedo hacer con eso Pues puedo hacer muchísimas cosas Ustedes se pueden venir para acá A ver WTF A ver se pueden venir para acá Le dan edit avatar Y aquí pueden incluso comprar cosas Acá chidas que les guste O sea las cosas de paga Pueden comprar lo que ustedes quieran Y está súper genial Porque o sea Así van a poder ser millonarios Y van a poder acá Verse bien cool Y van a poder tener muchas novias Y toda la cosa La verdad es que está súper genial Y pues nada Vamos a salirnos de acá Y vamos a ir acá A donde están toda la gente Para presumir nuestro jetpack Que conseguimos jugando un minijuego Y como les digo a ustedes Solamente tienen que jugar todos los días Estar ahí probando el minijuego Ser rápidos Y o sea Lo haces como si fuera un trabajo Y vas a ver que vas a conseguir mucho De estas moneditas Que son súper épicas Y te van a servir muchísimo Para poder comprar muchísimas cosas Como les digo Ustedes pueden comprar departamentos Con eso Decorar sus casas Pueden hacer muchísimas cosas Incluso comprar O sea Invitar por ejemplo a esta niña Yo en este caso Pues la verdad se me hace muy feo No mentira Está guapa Está guapa Pero ustedes pueden invitar A las de estas A comer Y todas esas cosas Y pues van a tener muchas cositas Para que puedan presumir Y puedan jugar con sus amigos Súper divertidamente Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video No olviden en suscribirse al canal Para que no se pierdan próximos videos Y saben que en cada video Estamos a participar Y bueno chicos Antes de todo No olviden Ya saben que en cada video Y bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden en suscribirse al canal Ya saben que en cada video Estamos sorteando Mil de Rubux Y si tú quieres ganar Esos Rubux Pues no olvides en Suscribirte al canal Ya saben que es muy fácil Es muy sencillo Y si tú se suscribes Vas a poder ganar Muchísimos Rubux Y pues nada No olviden suscribirse Y ya se esperan Los próximos trucos Que voy a estar trayendo Y ustedes van a poder Tener muchísimas cosas gratis Y bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós